A pesar de ti En tus besos encontré mi hogar En tu sonrisa la paz Y en tus besos un gran deseo de amar No sé ni cómo pude escapar de tu muralla No sé ni cómo supe ganarte en la batalla No sé ni cómo estuve atado a nada Perdiendo hasta la mirada de quien me ama y me amaba No sé ni cómo pude escapar de tu muralla No sé ni cómo supe ganarte en la batalla No sé ni cómo estuve atado a nada Perdiendo hasta la mirada de quien me ama y me amaba A pesar de ti A pesar de ti A pesar de ti En tus besos encontré mi hogar En tu sonrisa la paz En tus besos un gran deseo de amar No sé ni cómo pude ganarte la batalla No sé ni cómo estuve atado a nada Perdiendo hasta la mirada de quien me ama y me amaba No sé ni cómo pude escapar de tu muralla No sé ni cómo supe ganarte en la batalla No sé ni cómo estuve atado a nada Perdiendo hasta la mirada de quien me ama y me amaba Perdiendo hasta la mirada de quien me ama y me amaba